Con excelentes resultados comenzaron las actividades culturales y artísticas enmarcadas en el sexto festival de velas que se llevó a cabo en el municipio de Uruapan del 26 de octubre al 2 de noviembre del presente año. La primera jornada de evento cerró con una callejoneada que se efectuó por distintas calles del centro de la ciudad en la cual estuvo a cargo de la rondalla del CETIS 27 y de la rondalla tradicional de Uruapan agrupaciones que la noche del sábado cautivaron al numeroso público con su alegría, picardía y gran desempeño musical. Este espectáculo fue presentado por el ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres a través de la Secretaría de Turismo y Cultura en un esfuerzo más por ofrecer eventos culturales de calidad a los habitantes de Uruapan y simultáneamente atraer más visitantes que generen derrama económica en el municipio. En su oportunidad el Secretario de Turismo y Cultura del municipio, Ramón Guzmán Ramos, expresó que a través del Festival de Velas la administración municipal promueve la cultura como atractivo turístico, acompañado por el director de turismo municipal Roberto Fernández Nieto, el secretario invitó a la ciudadanía a disfrutar en familia todas las actividades programadas en el sexto Festival de Velas. En cuanto a la calle joneada, la rondalla del CETIS 27 comenzó el recorrido frente a la Casa de la Cultura, camino por el andador García Ortiz, prosiguió por la plaza José María Izazaga, calle Corregidora y Vasco de Quiroga. El evento fue cerrado por la rondalla tradicional de Uruapan en el kiosco municipal, en donde deleitó al público con un amplio repertorio de melodías. Para noticiaros nuestra visión informó Sergio Cano.